Uno tiene que decir que nada ha cambiado y eso es muy malo porque la hiperinflación solamente puedes vencerla si la abates, es decir, no hay desaceleraciones como menciona el presidente, mencionó anoche, puede haber una desaceleración pero tú no sales de la hiperinflación bajando la tasa de inflación lentamente, la hiperinflación tiene una dinámica, puede cambiarse en un país, pero una vez que entra está arraigada y no todos los remedios funcionan ya si no atacas el organismo completo. ¿Qué quiero decir con eso? Que tú puedes incluso llegar a proponer una congelación de precios que sea acatada cabalmente por un lapso breve porque los precios tú no los puedes reprimir porque rebotan con más fuerza y de eso los venezolanos tenemos 20 años de historia, 20 años y el presidente ya dice no se puede pero lo que hace es sacar una ley cada vez más represiva y no estimula la producción. Entonces el problema básico de Venezuela ya no es atacar solamente la semilla que todos ya ustedes habrán escuchado mis veces que está en la gestión fiscal y el financiamiento monetario del Banco Central. Entonces el gobierno ha hecho por ejemplo, hizo un descomunal aumento salarial, hizo una corrección de la política de encaje para que haya menos expansión monetaria, pero su gasto sigue creciendo descomunalmente y no va a poder corregirlo porque mientras no corrija el problema económico inflacionario está obligado a estar compensando o hacer esfuerzo de compensación a si sean efímeros. ¿Cuál es entonces el tema de fondo? El tema de fondo es realmente el marco de políticas públicas, el contexto político mismo que es el que puede hacer que vengan las inversiones. En este momento nada de eso atrae capital ni privado ni público para no hay forma de que aparezca y eso se llama confianza y credibilidad y eso es lo que hace la clave de todo, absolutamente todo en este momento en mi opinión está allí porque eso es lo que puede rescatar la demanda de dinero. Como la demanda de dinero está por el piso, es por eso que el dólar sube. Cuando un país tiene confianza en su moneda, tiene credibilidad en las políticas, tiene noción y percepción de estabilidad a largo plazo, la demanda de dinero, es decir, tu deseo de quedarte con los bolívares, cualquiera que sea el nombre que le den, es un deseo firme y no se va a buscar refugio creando una demanda que se incrementa como la del dólar y es la que crea también su influencia en los precios. Entonces esa es la base. Un gobierno no puede interrumpir de golpe ni siquiera la monetización, pero si no tiene el plan completo, no. Si lo hiciera, podemos encaminar una salida a la inflación, primero, cuasi inmediata, en dos o tres meses, o sea, te hablo de salir así y después tener un marco de política pública que empiece a trabajar. Pero así, volviendo a tu pregunta de iniciar, el 19, si esto es más de lo mismo, cambias el nombre, factor de corrección, creas una indexación, no publicas. Es que te decía al comienzo de antes.